La capital del rock, Chef Vendish, presenta, este jueves 14 de noviembre, Hadash Rockman. Además, el ambiente discoteca, P.K.System, y su rica residente, D.K. Chester, shows gratis, y grato curso de Muppets. Todo el evento fotografiado por Saga, grupo limitado, nos reservamos el derecho de admisión, seguridad dentro y cuarto recinto, Chef Vendish. Chef Vendish, eventos, a otro nivel.